Noa para mí es casi mi hermano porque es un francés y es más fácil de hablar con él y en el campo también una conexión francés y no me gusta jugar con él yo también como es mi amigo porque es francesa con conmigo y me gusta jugar con él es una una competición para nosotros los jóvenes una gran competición es un buen nivel mucho bueno equipo el partido contra él me parece que vamos a a ganar porque es es un partido muy importante en el grupo para nosotros pienso que vamos a jugar bien a ganar a ganar valencia